...ir a la Florida que ir al suroccidente colombiano. Desde su punto de vista, ¿por qué nos cuesta tanto regionalizar nuestros productos? Si quiere, comencemos por el doctor Dago. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. A ver, mi empresa, Tuvacoles, es una empresa importadora, por decirlo casi al 100%. Mis exportaciones son, no llego ni al 1% ni al medio por ciento. Yo todo lo comercializo en Colombia. Tengo una empresa que tiene 10 sucursales a nivel nacional. Tenemos un mercado muy interesante e importante para nosotros aquí en este país. Y por eso estamos en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades. Ayudando a cumplir con las pequeñas empresas que existen en las pequeñas ciudades el producto que ellos necesitan para poder salir adelante. Tuvacol, su casa principal es en Cartagena. Pero tenemos la presidencia y el comercio exterior aquí en Barranquilla. Como les dije, tengo 10 sucursales a nivel nacional y creo que estamos muy bien. La pandemia la logramos pasar y hoy en día estamos bien fortalecidos. Doctor Guillermo, bueno, en el caso de nosotros sí tenemos la presidencia para, tanto para afuera como para exportar como nacional. Yo creo que el punto no es que hay que estimar ningún mercado. Ojalá pudiéramos tener venta en todos lados. O sea, las importaciones son súper importantes porque, pues, estamos hablando de ingresos en dólares. Sin embargo, el hecho de operaciones locales, pues, uno juega como local. Uno entiende mejor el país, habla la misma lengua, tiene datos, informaciones. Pues, tiene mayor información y creería que es, 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 debería ser mucho más fácil desarrollar una operación comercial, pues, en el mismo, donde uno, en el entorno, donde uno se mueve, quiere ir hacia afuera. Yo creo que el punto es, es, es entender bien el mercado que uno quiera tener, saber qué es lo que es, las ventajas de su producto o servicio. Y, y sinceramente, debía ser mucho más fácil atender un mercado local con un mercado externo. Porque en el mercado externo, pues, estás compitiendo con todo el mundo. En el mercado local, pues, es más, es más, es más cerrado. Entonces, yo creo que no, no, no es que sea más difícil. Yo creo que son igual de difíciles. Pero lo que tienen que hacer las empresas es, es, pues, lograr entender en qué consiste su, su diferenciación de su producto, cuál es el mercado que quiere atender y, pues, diseñar una estrategia para lanzarse a colonizar el país. Y sin, sin nunca se va a pensar que también lo puede sacar hacia afuera. Doctor Franklin. Doctor Franklin. Ah, no. Tierney, por favor. Qué pena, no. No me reconocí bajo ese nombre. No, tú preguntabas sobre las dificultades para, para crecer en el mercado local. Y, y es cierto lo de que Colombia es un país de regiones. Y una de las razones por las que Colombia es un país de regiones es por lo fragmentada que es nuestra geografía y por lo difícil que ha sido la logística tradicionalmente en Colombia. Y eso, en, en buena medida no se ha superado. Hay transporte, hay transporte, hay transporte de gran escala a través de tractomulas, pues, todo eso existe hace rato, pero no es muy, no es particularmente competitivo con precios internacionales. Aquí es, se ha vuelto casi, casi trillado el, 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 la historia de que es más barato traer un contenedor de China que mandar un contenedor de Barranquilla al interior del país. Sí, pero es cierto. Entonces, esa es parte del problema. Lo otro también es que, para pymes, de enviar volúmenes más pequeños alrededor del país. Eso ha mejorado en los últimos años con, con empresas de mensajería, de courier, que ahora permiten hacer envíos aéreos, pero los envíos aéreos siempre son costosos. Se necesita una buena infraestructura de transporte terrestre multimodal para poder mejorar la penetración de empresas regionales en otras, en otras, en otras áreas del país. Y en lo que me concierne, además, a mí, quiero mencionar esto, y es que el transporte de perecederos, los que trabajamos en alimentos, cual es mi caso, el transporte de perecederos en Colombia es algo que no está, no está muy desarrollado. La cadena de frío, la logística fría en Colombia, no está tan desarrollada como la he visto en otros países. De hecho, futuros emprendedores que estén aquí entre el público, yo siempre sugiero que un campo interesante de crecimiento en Colombia es el establecimiento de mejores y más empresas y más competitivas empresas de transporte frío que permitan cubrir todo el país. América Latina necesita mucho transporte perecedero porque nuestros tipos de perecederos son distintos a los que se manejan en Europa. En Europa se manejan muchos quesos madurados, carnes maduradas, pescados salados, cosas así, que no necesitan tanto frío. Los productos perecederos nuestros son más frescos, tienen vidas útiles más cortas y necesitan transporte nuevo, estable, rápido y de calidad. Eso nos lleva a que prácticamente, como es un país de dificultades en la infraestructura, que hace que seamos competitivos a la hora de poner nuestros productos, pues nos obliga a que seamos un país de productos regionales para abastecer mercados regionales. Y eso puede ser una de las falencias que se mostraba en la anterior presentación del doctor Ocampo. Doctor Alfredo, punto de vista. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Estoy de acuerdo con lo que comentaba el doctor Franklin. ¿Por qué él tiene cara llamarse Franklin? En términos de que somos un país de regiones y lo peor para empresas como Expreso Brasilia es que somos un país de regiones que no estamos muy bien conectados, por lo menos en infraestructura vial. Miren, es muy cierto lo que con mucha frecuencia escuchamos, que Colombia pasó de la mula al avión. El transporte aeronáutico se desarrolló a principios del siglo pasado, cuando el transporte terrestre empezó a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial. En Colombia prácticamente no había vías y mucho menos autoboces ni camiones para transporte. Aún padecemos de esa infraestructura vial. Este es un país que ha crecido con una infraestructura vial que va de norte a sur. Son toncales. Y hace que la comunicación en términos de transporte terrestre no sea eficiente. En los últimos años se ha avanzado mucho en el tema de infraestructura. Pero en el caso de los transportadores, aún hace falta de que esa infraestructura nueva que se está creando dentro del país sea asignada en términos de rutas a los transportadores. Nuestro negocio se limita o se restringe por las rutas que asigna el Gobierno Nacional. No solamente en términos de origen y destino, sino en términos de ciudad por donde debe pasar cada autobús. Eso no permite una expansión como lo que hiciéramos los transportadores. Y en otros países de América Latina, como por ejemplo México, como por ejemplo Perú y en su momento Venezuela, las compañías de transporte que estaban legalmente constituidas podían o tenían libertad de ruta creando terminales de transporte privado. Esas limitaciones y esas restricciones que hoy existen en el país hacen que el sector transporte no se pueda expandir como lo quisiera. Si uno, a mí siempre se me ha quedado grabada una lección que uno va haciendo como la metamorfosis de pasar de los tigres asiáticos a los BRICS y luego a los CIVETS. Y cuando uno analiza y se da cuenta o pregunta por qué a Colombia en los CIVETS. Y la definición es muy simple, porque es un mercado, bueno, eso se lo inventó el CEO del HBCBC, por allá hace como seis años. Y él decide y él define que Colombia, Egipto, Turquía, son países que tienen una particularidad. Primero que tienen todos más de 50 millones que han tenido un conflicto interno, pero que ante todo las empresas locales son líderes de las regiones. Es decir, en Colombia están todas las multinacionales de alimento, pero las líderes son colombianas. Están todas las cementeras, pero la líder es una colombiana. Tenemos cuatro o cinco bancos internacionales, pero los líderes son los colombianos. Eso muchas veces es bueno y es malo. Desde el punto de vista de ustedes y cuando tienen que competir en cada uno de sus renglones, ¿qué es lo más difícil de competir? O con propios locales o con algún inversionista internacional. ¿Sí hay las facilidades o nos da mucho la cultura de cartelizarnos, repartirnos precios, acordarnos mercados? ¿Sí es fácil la competencia interna? Señor Carlos. A ver, en el campo mío, la verdad es que no tenemos competencia externa. La línea que yo manejo, pues, aunque son importadas, en este país no existe esa competencia, sino de puros nacionales. Y hay una particularidad, ahora que los compañeros hablaron del transporte, que a raíz de ese tema del transporte donde yo tenía que llegar, me era muy complicado. Aproveché y comencé a manejar una empresa de transporte de Trastomula de la empresa propia. Y la verdad es que eso nos ayudó bastante a crecer. Por eso es que hoy en día tenemos los 10 puntos. Empresas extranjeras no llegan a Colombia porque no tienen ninguna, digámoslo como un apoyo. La única que había, cerró. Que llegó aquí, cerró. Y comenzó a producir en países al lado, pegados. Pero propia aquí, ninguna. En la línea de nosotros. Doctor Guillermo. Bueno, en el caso del negocio de nosotros, pues, entran muchas variables en el contexto. Porque son, nosotros fabricamos atún. Somos Mar Calamar y tenemos, también proveemos a marcas privadas, a muchas supergrandes superficies aquí en Colombia. Y también exportamos a otras. Entran en contexto como el tema de la devolución. Porque estamos compitiendo con agentes externos, pues, tienen todas las variables macroeconómicas, pues, que empiezan a determinar un nivel de competencia. Ya cuando están acá, pues, era lo que yo decía anteriormente, ya nosotros como locales, pues, tenemos la ventaja de que tenemos la información, todo el regionalismo que tú hablabas, todas las variables que empieza uno a tener que manejar de transporte logístico, pues, de hecho, tenemos una ventaja. Y eso es lo que debemos aprovechar. Y por eso es que, generalmente, la industria colombiana, en ciertos sectores, pues, tiene los primeros lugares de participación en el mercado. En este momento estamos viviendo un momento importante. O sea, fíjate que el contexto ahorita de los fletes que habrá Tierra y, en esta situación que se están dando ahorita, con el encarecimiento tan bárbaro de los fletes de transporte en contenedores que están, o sea, son seis veces más, siete veces más, diez veces más, nos está dando ahorita una ventaja competitiva al ser productores locales. Porque nosotros lo que empezamos es, muchas veces empresas importan, pero aquí armamos, ensamblamos, maquilamos, entonces el nivel de transporte se disminuye. Eso nos está dando ahorita en estos momentos una ventaja que es que debe ser aprovechada por los productores colombianos y que ratifica la decisión de los productos colombianos para ser vendidos en Colombia y muchas veces también exportados a otros países de la cercanía. Ese es un gran aporte y es la crisis de los fletes y de los containers le dan una ventaja competitiva incluso para desarrollar muchas importaciones. Tiene su objetivo porque a todos nos ha afectado, porque todo está llegando más tarde, todo está llegando más tarde, pero al comparar fletes, por ejemplo, en el caso de productos orientales, son siete veces más, ha subido siete veces el valor de fletes, a pasar a un contenedor de costar dos mil y pico a diez mil y pico, o sea, es una barbaridad y esto en operaciones que son de ensamblaje, de armar, donde van a tener piezas más pequeñas, aquí la arma y la grande es la que se mueve o el producto que se mueve, les da una ventaja competitiva. Es el momento de aprovechar de la industria local, de tener en cuenta, esto va a ser un fenómeno que puede durar fácilmente nueve o diez meses y no van a bajar nunca, se estima que no van a bajar nunca al nivel que estaban hace dos años. Entonces, esto es otra oportunidad más para que las empresas colombianas empiecen a entender, a manejar estas ventajas competitivas y se lancen a abordar nuevos mercados en Colombia. Y como yo decía, uno no debe tener limitaciones, o sea, el objetivo es vender, al que se le amolde a su nicho de mercado que quiera, pero en Colombia ahorita hay de verdad una oportunidad grandísima para poder aprovechar esta situación. Doctor Luis. Bueno, yo voy a dividir mi respuesta. Sí es difícil competir con los importados, pero no es tanto un tema de precio, y menos en este momento en el que el peso se da o alcanarece, los productos importados es más un tema de tecnología. Es decir, los productos importados en muchos segmentos del mercado, el mío que es alimentos, pero también vienen con un nivel de acabados, con un nivel de presentación, con un nivel de calidad, que a veces las firmas colombianas no poseen la tecnología adecuada para lograr el mismo tipo de, digamos, de pronto tenemos el producto como tal, no llegamos al nivel de refinamiento, que se ha vuelto muy complicado en los mercados internacionales hoy en día en todo tipo de cosas, en dulces, comidas, en alcoholes, en ropa, etc. Y la razón por la que no tenemos ese tipo de tecnología en Colombia tiene que ver, ahí sí nos pega duro la devaluación, importar tecnología, importar maquinaria es costoso, pero muchas veces las firmas colombianas no tienen los volúmenes para adquirir el tipo de tecnología que sí se justifica en una empresa, digamos, china o en una empresa norteamericana. Es decir, no tenemos las economías de escala que permiten que justifican una inversión en la tecnología de punta, en el último equipo que se está utilizando en el mundo hoy en día. Con contadas excepciones, con algunas empresas en Colombia que son muy grandes, por decir algo no se nutreza, que tiene unos volúmenes de producción muy grandes y que de pronto se justifica ese tipo de inversiones. Esa es una de las dificultades, sin embargo eso no impide competir. La otra dificultad me parece que es más grave y es el tamaño impresionante del sector informal en Colombia, en todo, incluyendo manufacturas. Entonces, las empresas que pertenecen al sector formal, pues normalmente tienen que competir en el mercado local que tienen costos como mínimo si están vendiendo sin IVA 20% más bajos, precios 20% más bajos, y si además son informales en otros aspectos también, estamos hablando de costos 30, 40% más bajos que un productor. Eso es un problema real, diario, que además en un momento de economía deprimida con el poder adquisitivo bajo como estamos ahora, que lleva a que el consumidor prefiera obviamente productos más baratos, está haciendo mucho daño a los manufactureros formales. Doctor Alfredo. Gracias. Mire, en nuestro caso, podemos también hablar de dos tipos de competencia. La competencia formal, en el cual competimos de una manera sana, porque reconocemos que el cliente lo que prefiere es el servicio. Entonces, entre todos los participantes de este sector, tenemos competencia por ser puntuales, por ser, tener productos cómodos y tener productos confortables. Nos estamos preocupando permanentemente por estar renovando flota que vienen con este tipo de productos. El cliente está dispuesto a pagar el precio si se le ofrece esa calidad de servicio. El problema, como lo decía igual el doctor Weiss, está en la competencia informal y que peor aún no es controlada por el Estado. El Estado controla a las compañías formales, las que estamos formalmente constituidas, mientras que a los informales no tienen posibilidad de ejercer ningún control. Eso a nosotros nos impacta en términos de rentabilidad y en términos del negocio. Hay un tema que salta siempre en este tipo de conversaciones y es la disrupción que nos imprime lo que se le ha llamado la cuarta revolución industrial. Y es que, ¿yo para qué me preocupo por montar, si yo soy gerente de un banco, una sucursal en pitalitos y el tema ya es digital? ¿O yo qué me preocupo por tal cosa si el e-commerce me define todo y básicamente la gente no le va a importar si usted está en Barranquilla, en Cali o en Medellín? ¿Cómo enfrentar o cómo lo han enfrentado ustedes desde su caso particular, como entrando a la casuística muy individual de ustedes, cómo enfrentar el reto del e-commerce? Porque finalmente nos están compitiendo a muchos, digamos, a nosotros nos puede competir la información internacional, qué sé yo, de The Economist o de Wall Street Journal a una persona que produce, no sé, zapatos locales, en un caso santandereano, pues le va a competir el calzado chino. En el caso de ustedes, y además tiene un distribuidor que se llama Amazon o Mercado Libre, en el caso de ustedes, ¿cómo enfrentar el e-commerce? ¿Quiere, revolvamos esto, doctor Guillermo? Yo creo que hay que explicar el dicho que si no puedes con el enemigo, únete. Yo creo que eso no es enfrentarlo, eso es adoptarlo. Yo creo que es una situación que es necesaria, así como el aire ahora, que es evidente en todas partes. Y fíjate que esto no solamente es para lograr hacer una estributiva en la venta. En el caso de nosotros, que es Atún, imagínate, no es perecedero y fácil, logramos entender que todos estos medios sirven para promocionar, de pronto hacer el canal principal de distribución. O sea, mi respuesta es que no le tenemos que tener miedo a eso, al revés, la tenemos que adoptar y usarla a favor de la operación. Es lograr manejar la promoción, manejar que se llegue a la información, manejar la publicación. De pronto no van a ser canales para vender mucho, pero sí hay que tratar de entrar en todo eso. Eso es supremamente necesario. Yo creo que nadie debe estar ya ajeno a esta nueva realidad donde un influencer puede escribir algo y puede lograr ventas impresionantes y que de pronto no va a ser un canal para que uno vente, pero sí va a ser para impulsarlos. Hay que estar en eso. Esa es la jugada. Yo creo, mi consejo es hay que meterse, hay que mirar cómo uno entra, cómo está presente y cómo le empieza a sacar provecho. Y no tenerle miedo. Siempre van a asistir unos actores que van a tener la delantera, porque tú lo mencionaste, Amazon, y aquí en Colombia hay muchos que están con una porción importante de la distribución, como Rappi y otros que están llegando. Y en el caso de nosotros fue una decisión es meternos. Y las ventas son muy inferiores a las que hacemos por medios físicos, pero nos ha ayudado para impulsar el negocio de varias maneras. Ese es mi consejo en el respecto. Doctor Alfredo, ¿cómo meterse, cómo enfrentar el e-commerce, cómo montarse en ese carro o en ese bus en su caso? Mire, eso es una necesidad. Y la compañía lo entendió desde un principio. En el año 2015, nuestra participación de ventas a través de medios web era del 1% del total de la venta. Nuestra venta ha crecido hasta el año 2019 alrededor del 71% en tres años. Y teníamos en ese momento una participación de un 5%. Hoy, pospandemia, con niveles de ventas similar a los del año 2019, la mezcla es un 10% de un 90% presencial. Pero sabemos que en 10 años y lo que buscamos en términos estratégicos es llegar a una participación de la venta a través de medios virtuales del 80% y que sea presencial en un 20%. Eso lo pide el usuario, eso genera adicionalmente costos dentro de la estructura de venta. y cada día las nuevas generaciones prefieren ese mecanismo de venta. Ahora, esto requiere tener un soporte de infraestructura robusto que primero haga que las cosas funcionen. Según los procesos de venta que sean fáciles para el consumidor y tener una transformación digital enfocada en la experiencia de usuario. Estamos conscientes de que es una necesidad y en función de eso estamos planteando soluciones para alcanzar los objetivos que le informé. doctor Weiss. Yo estoy de acuerdo con mis colegas. En el e-commerce hay que estar punto. Yo no tengo nada que aportar frente a lo que yo ya primero que me parece muy valioso. Voy a aportar más bien algo desde mi rama de la industria que como ya les conté alimentos, la empresa que yo dirijo vende carnes y derivados cárnicos y algunas otras cosas. Y estos fenómenos de virtualización en el caso de los alimentos, no necesariamente esto aplica para todos, en el caso de los alimentos, los fenómenos de virtualización del producto, del servicio, que como dije antes en esta industria en particular son especialmente complejos porque estamos hablando de productos muy perecederos y la logística virtual alcanza para despachos relativamente cercanos. Pero todavía en Colombia no podemos hacer lo que hacen en Estados Unidos que compran una carne muy fina por Amazon y la mandan de San Francisco a Nueva York en unas cajas con hielo seco, etcétera, etcétera. Eso aquí todavía no se puede, espero que lleguemos a eso, espero que los proveedores surjan y que la tecnología se abarate para que lo podamos hacer pero todavía no. Son procesos logísticos cortos. Pero lo que iba es que en el caso de los alimentos la virtualización del servicio y en cierta manera la virtualización del proceso de compra genera una extraña ansiedad en el cliente porque en la compra a la gente le gusta saber de dónde viene lo que se está comiendo y de ahí viene todo ese tema que existe en otros países de denominaciones de origen, es decir, el arraigo es la palabra que me parece importante, el arraigo es importante en los alimentos y la virtualización rompe ese vínculo entre el cliente y el origen de lo que se come. entonces uno de los retos del e-commerce para los que vendemos alimentos es cómo recreamos ese vínculo eso se puede hacer a través de mercadeo se puede hacer a través de publicidad se puede hacer lo que yo estoy haciendo en este momento que es fortalecer la presencia física de mi tienda o de mis tiendas para poder ofrecerle al consumidor un lugar digamos muy atractivo de donde ese consumidor sepa que viene lo que se está comiendo así va yo una vez al año y así el resto del año actual es importante cuidar esa parte en lo que tiene que ver con comida en lo que tiene que ver con alimentación es muy importante no romper el vínculo ya sea con la tierra con la región o con el lugar donde se manufactura lo que se está vendiendo vender sin ese arraigo es algo para lo cual los humanos psicológicamente no estamos en lo que tiene que ver con comida doctor Carlos a ver el e-commerce en mi empresa o en los productos que yo comercializo y comercializan otras empresas similares a las mías no tiene digámoslo así un futuro cercano ¿por qué? porque mis productos los necesita prácticamente la industria en todo tipo de industria y cuando los necesitan es para allá no pueden aguantar tanto tiempo y las cantidades y tener a la mano que les traiga ese producto para salir del problema que están viviendo actualmente ¿sí? por eso entonces no dicho cuál es mi negocio pero por ejemplo algo de mi negocio un punto tubería manejar tubería no es fácil entonces el cliente o la fábrica quiere que se la pongamos en el sitio ya porque tienen una emergencia no pueden esperar nosotros tenemos esa ventaja que tenemos este servicio hasta el cliente y de entregas inmediatas por eso abrir en las otras sucursales y en una y como comenzó a abrir en una sucursal en Santa Marta que fue la primera la segunda después de Barranquilla Santa Marta un cliente me dijo Carlos si usted me abre aquí en Santa Marta yo le compro todos ustedes a nadie más y cogí Santa Marta y eso me ayudó a pensar en las demás ciudades y no solamente ese cliente de Santa Marta me compró sino todos los clientes de Santa Marta entonces el Econo es para entrega demoradita en mi en mi en mi línea no le veo de pronto un futuro cercano si nosotros nos ganamos la vida desde hace 70 años sacando en la primera página del periódico personas haciendo negocios personas anunciando siempre cosas de expansión y hace como año y medio hablábamos ahí en lo que le llamamos el módulo con con Efraín Forero de la vivienda y él decía que su sueño eso fue antes de la pandemia en el 2019 por ahí en marzo decía ahí en primera página que su meta para los próximos dos años era llegar no recuerdo la cifra creo que eran ocho sucursales en Pitalito eso como que encendió las Pitalito ocho sucursales de la vivienda en Pitalito y simplemente dijo sí mire es que nosotros nos basamos en un estudio de planeación nacional donde me llamó la atención palabras de él las pueden comillar que Colombia tenía 37 ciudades o pueblos como los quiera denominar de más de 100 mil habitantes y nosotros hicimos el ejercicio ingreso per cápita de que vivían y pues obviamente reforzamos de que Pitalito era el nuevo epicentro de producción de café que el nuevo eje cafetero se llama Pitalito y que la gente necesitaba servicios bancarios y la pregunta o el comentario introduce es que debe hacer algún emprendedor alguna pyme algún empresario que quiera meterse en mercados regionales que tipo de estudios que tipo de conocimiento o cómo abrir nuevas sucursales cómo conocer la demanda qué consejos le pueden dar ustedes a la persona que dice sí oiga curioso el tema de Yopal o curioso el tema de Ipiales que creo que está también dolarizado como Ecuador cómo avanzar en ir incursionando y tener un crecimiento orgánico en esos mercados regionales doctor Weiss yo creo que es clave es clave conocer los mercados eso que contaba de de Pitalito es cierto esa esa empresa hizo un estudio de ese de ese municipio miró cifras de población seguramente miraron cifras de de empleo de poder adquisitivo etcétera hay que conocer el mercado pero curiosamente para conocer el mercado uno tiene que conocer muy bien su producto su servicio y saber cómo encaja ese producto y servicio con ese mercado lo que quiero decir con eso que suena un poco obvio es que ese es un análisis difícil de hacer cuando uno está empezando es decir eso requiere ya algún grado de desarrollo del emprendimiento de manera que uno sepa exactamente cómo encaja el producto o servicio que uno está ofreciendo con el entorno con la sociedad para que uno sepa cuáles son aquellos sitios donde están dadas las condiciones o no están dadas las condiciones para que ese producto o servicio funcione de nuevo Colombia en eso es un país muy particular porque hay muchas diferencias regionales entre un sitio y otro entonces uno tiene que entender muy bien quién es su cliente uno tiene que conocer muy bien quién es su cliente uno tiene que tener información muy concreta y muy detallada sobre quiénes son sus clientes y por qué ese cliente acude a uno para ese producto o servicio y esa es una pregunta que la respuesta necesariamente va a ser distinta en cada caso e incluso el interior de una misma industria va a ser distinta para cada firma doctor Carlos usted cómo fue abriendo nos hablaba en su primera intervención de abrir las sucursales qué metodología aplicó para abrir esas sucursales bueno se hizo un estudio hicimos un estudio de ciudad por ciudad y comenzamos a analizar quiénes vendían los productos que nosotros queríamos tener y nos dimos cuenta nosotros venimos de los años 55 primero pues mi padre para descanse y después fuimos creciendo sucursales hicimos los estudios qué necesitan aquí aquí no hay ninguna empresa parecida a la de nosotros para que pueda vender a las industrias locales y las industrias locales tenían que pedir en Bogotá nosotros hicimos el estudio hasta en Bogotá y abrimos en Bogotá y hace tres meses teniendo en Bogotá en Funza no en Bogotá exactamente nos salimos de Bogotá y nos fuimos para Funza por el espacio y por por ayudas tributarias que entonces Funza y hace tres meses hicimos un estudio en Paloquemado en Bogotá y analizamos por este tipo de la pandemia la escasez de productos que había y la necesidad que tenían los consumidores es tal así que el negocio que se abrió en Paloquemado es un negocio que prácticamente es para vender de contado y nos ha ido bien nos ha ido bien lo mismo hicimos hace años con el resto de las sucursales Bucaramanga que tienen ahí cerquita a una refinería a la refinería abrimos en Bucaramanga hicimos el estudio no había ninguna empresa como la de nosotros y Dios quiera que sigamos así Medellín Cali etcétera yo más que conocer el mercado pienso que es necesario conocer la industria y conocer la industria implica tener claridad de los actores de la participación de esos actores conocer las debilidades oportunidades fortalezas y debilidades de cada uno de ellos y tratar de encontrar dentro de ese mercado oportunidades en las cuales se puedan obtener océanos azules hacer proyecciones con base a una estructura de costos muy bien definida que permita tener rentabilidad en el corto plazo en ese tipo de mercado que se quiere empezar a construir doctor Guillermo yo creo que para aportarles porque hay varios puntos que coinciden casi todos coinciden con ellos creo que uno debe saber qué es lo que quiere hacer saber cómo hacerlo y hacerlo esos son los tres pilares en saber qué es lo que quiere hacer está toda la estrategia de definición para llevar a un mercado conocer el cliente es súper importante saber a qué le vamos a vender conocer a los competidores cuál es la competencia que hay qué es lo que están haciendo por qué ¿verdad? tener en cuenta todos los costos de cómo llegar a ese mercado toda la operación logística y definir una estructura de precios es todo se basa en lograr obtener la mayor información para poder tomar la decisión correcta que eso no es infalible pero te disminuye el margen de error fíjese en el caso de las ferreterías tú hiciste fuiste miraste quiénes vendían qué era lo que vendían y agarraste y mejoraste tu oferta con base en lo que tenías allá lo mismo que estaba diciendo miraron los costos es como armar armar su estrategia con base en hechos reales que se fundamentan en conocer en dónde vas cuáles son tus tus fortalezas como producto y qué es lo que está demandando el mercado y cómo es lo que le cuesta a los otros llegar allá solo un par de minuticos utilicemos brevemente un consejo breve para las personas que quieran verdaderamente vender en Colombia y ampliar sus negocios doctor Carlos brevemente para ajustarnos al tiempo tengamos fe que Colombia es un buen país consumidor se los digo de todo los que monten un negocio bien montado con todos los hierros sin ningún problema sin esconder nada de nada les va a ir bien usted no tiene ni idea la cantidad de industria que tenemos nosotros en Colombia bastante y yo creo que es el mejor consejo que le doy que pensar en exportar bueno las fábricas que exporten porque si nosotros queremos montar un negocio comercial podemos montarlo sin ningún problema ningún inconveniente doctor Weiss yo voy a dar un consejo muy puntual que tiene que ver con el estilo del comercio actual y la manera como veo que se está moviendo el comercio actual y es una estrategia o una actitud que le pega muchas cosas y que soluciona muchas de las necesidades y exigencias del cliente contemporáneo y es sencillamente cada vez que vayan a hacer algo de cara al cliente siempre piensen en cómo simplificar el proceso de compra del cliente a cada paso que den puedo eliminar un paso puedo cliquear tres veces en vez de cuatro puedo hacer que el producto llegue en 24 horas en vez de 48 puedo hacer que el empaque se abra más fácil puedo hacer pero ese tipo de preguntas todas van a lo mismo y es simplifiquen la experiencia de compra de parte del cliente eso es algo que el mercado está recompensando mucho hoy en día doctor Guillermo yo creo que ella aportaría que es el enfoque es concentrarse en el nicho y mercado que uno quiere para poder tener éxito sumado a todo lo que están diciendo pero es también el enfoque de pronto dispararle a lo que es no disparar a muchas cosas porque pronto el campo aprieta sino enfocarse para lograr el resultado lo más pronto posible y de la mejor forma posible doctor yo voy a enfocar en dos consejos uno en términos operativos y del producto en el cual lo que sugiero es que cualquier iniciativa sea enfocada en términos de tecnología estamos en la cuarta década perdón en la tercera década del siglo XXI y un negocio muy difícilmente se puede soportar sin guía y el otro consejo va enfocado más a valores cualquier negocio que se está pensando en hacer háganlo dentro de la legalidad y la honestidad esos dos principios pagan y generan sostenibilidad y rentabilidad muchas gracias gracias a cada uno de los empresarios que nos acompañaron en ese panel yo quisiera cerrar con una anécdota que recoge un poco y de pronto se vuelve un consejo por allá en el año 2013 2014 una en la maratón de Boston explotó una bomba o hay un acto terrorista y afectó mucho a un empresario textilero de Pereira que vendía las gorras de unos equipos de la gente que corría y él todos los años vendía esas gorras para la maratón de Boston para un vendía no sé 10 mil o 15 mil gorras y cuando como fue un acto terrorista dejaron de comprarle gorras a un proveedor extranjero y alguien le dio un consejo pues fácilmente vete a Medellín o Bogotá donde hacen unas grandes medias maratones una de 40 mil y la otra de 20 mil y vende las gorras allá y cuando golpeó la puerta de Medellín y de Bogotá se dieron cuenta que la mayoría de las gorras eran chinas de pronto el mercado está más al lado y hay que ir ocupando esas bases que otros son más ambiciosos y no las tienen llenas ahí en el vecindario muchas gracias a todos y muchas gracias a los panelistas muchísimas gracias al señor moderador Fernando Quijano del diario de la república al señor Alfredo de León de Expreso Brasilia al doctor Carlos Yagamán de Turbacola al doctor Guillermo de Gralco y a Terry Weiss de La Parise muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso antes de dar paso al breve receso que tendremos en este minuto los invitamos a participar en el programa Atlántico Exporta a toda marcha liderado por la gobernación del Atlántico